Muy buena gente, bienvenidos al canal Para que os ha aprendido a hacer por aquí Un afectuosísimo, muchísimo saludo para todos los que ha sido socios de este Selecto Club Capitulazo, ni me acuerdo, creo que es 21 Si me das cuenta ya no me fallan Y vamos a continuar un poquito con el Botania Por, ahí va, una captura de pantalla Bueno, aquí tenemos mogollón de energía Generada con carbón Así que esto es tan fácil como echar por ahí Un poquito de carbón, tiquitiquitiquiti Y he estado investigando un poquito el libro Ahí, mira, 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 ahí como soltamos carbón Que maravilla, espero que todos lo pillen Y si no, ahora venimos y lo cogemos Entonces, a ver, tengo aquí el librito Que estaba haciéndome más plantas, de momento Y hasta el momento Solo puedo hacer, a ver, plantas generadoras Aquí Solo puedo hacer endoyama Que es la que hicimos, la endoyama La que hicimos en el capítulo anterior, que produce energía Quemando materiales Que valgan de De combustible para los hornos, en este caso estamos Utilizando carbón vegetal Que es lo que tenemos más accesible Y luego tenemos La hidrohortensia, de acuerdo Mientras que la generación pasiva de mana Se puede conseguir con Flordias Hacerlo de diferentes formas Puede ser útil Flordias Hola Hay que ver que son las flordias Diferentes formas pueden ser útil Las hidrohortensias Sobre Sor Sorberán Agua quieta En un área de 3x3 A su alrededor A la misma altura Generando mana Haciendo esto también Parecen funcionar Más rápido con lluvia Que lo hubiese pensado Vale Entonces Vamos a vernos por aquí La pala Vamos a coger los cacharritos que necesitamos Mira, mira como genera energía Ay, madre mía La energía que estamos generando Vale Necesitamos Porque vamos a hacer varias cositas Vale Luego también vamos a hacer el altar rúnico Que está por ahí A ver, esto me lo guardo Perfecto Uno de estos Bueno, tengo pétalos a punta pala De todo lo que he estado generando Y demás Florecitas Bueno, las hidrohortensias Se hacen con dos de estas Dos de estas de aquí Cian Y luego hay que echar una semillita Vale Para no enseñar el crafteo Y una de estas también La vamos a necesitar Bueno, puede que esto Necesitemos más también luego Vale Entonces Hay que poner unas Unas trampillas O algo, ¿no? A ver Tracatruqui Yo creo que con eso tenemos Perfecto Y perfecto Ponemos aquí Cerramos Ponemos una ahí Ahí va Y no puedo Y ahí tampoco Madre mía Tenemos que ir al Nether A por más ladrillos de estos Para terminar el suelo Que lo haremos luego De momento Vamos a alucinar un poquito el botania Así que A ver Si yo pongo aquí También esto Vamos a ver Vamos a ver Pensemos Necesitamos Agua quieta Vamos a hacer Así 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 Y así Ufff Y aquí tenemos la gran cueva ¿Verdad? Me pareció a mí Sal de aquí Pero vamos Vale Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vale Ahora cogemos agüita Mi cubo Y ponemos agua aquí Traca truqui Nos ponemos aquí Que tenemos agua infinita Muy bien puesta Por cierto Vale Y ponemos agua ahí De aquí Lo ponemos ahí Y de aquí Lo ponemos aquí Y esto en principio Debería ser agua quita Vale Con lo cual Yo puedo poner Una aquí Otra aquí Otra Es que si esto va cogiendo energía De forma pasiva Es mucho mejor que esta Que tengo que estar echándole carbones Y tal Entonces si esto lo hace de forma pasiva Aunque tarde más Me vale Y podríamos poner una en esta esquina A mí hice ocho Igual que tenía aquí Bueno aquí al final me hice más ¿No? Tres y tres Ah no ocho también Claro que sí Ocho ocho Me como un bizcocho Vale Ahí voy la varita ¿Dónde tenemos la varita? Aquí Perfecto Vale Bueno el cubito de agua Ya que estamos Lo vamos a llenar Esto sigue siendo agua Agua steel ¿No? Sí Vale Y esto de aquí A ver vamos a poner Vamos a poner esto Vamos a hacerlo bien ¿Y esto cuánto está? Ah A altura tres Puede ser Uno Dos Y tres Vale Quitamos esto Y damos esto Y ahora sí que sí Ponemos esto aquí Vale Tres Entonces con la varita Me agacho Y hago Así Y así Así Y así Además mola Porque si os fijáis Si tenéis la varita Equipada en la mano Os ponéis sobre Una planta Y os dice A dónde debería estar ligado Y si está o no está ligado Esta no está ligado Porque tiene una X roja Medio tapado por el icono Y aquí tenemos El icono de esparcior de mana Con el icono El tick Verde Eso quiere decir que sí Así que de aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Vale Todas Las queremos todas Vale Esta ya estaba ¿No? Sí Y ahora De aquí A aquí Pila de mana De booty A lo mejor Aquí poniendo unos Lilis Unos menúfars Unos menúfares Unas trampillas Pero bueno Si acaso hace algún tipo De cortocircuito Lo dejamos Vale Estamos generando energía A tope Pero a tope Esto va muy despacio ¿No? Por lo que veo Porque esta está Generando 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 Todo generando Esta a lo mejor No está generando Creo que esta es la esquina ¿Verdad? Hmm A quitar esta Y esta Y esta Y esta ¿Qué vamos a poner aquí? ¡No! Vamos a poner aquí Y... No Aquí Aquí Oye, podríamos poner Bastantes más, ¿eh? Nosotros hacemos unas cuantas más Ya que estamos Necesitamos una Dos Tres Y cuantaríamos Cuatro más A ver, bueno De todas maneras hay que ver Si están todas Incluso las que he puesto Si mira, las quitas Las pones Y automáticamente genera Vale Esto va más lento Que el cabello del malo Pero es automático No hay que estar echando Continuamente Pelotillas de carbón Así que vamos a necesitar Cuatro Y cuatro Ah, de esto nos vamos Nos vamos a quedar sin Vamos a necesitar alguna más Son dos pétalos Necesitamos cuatro Ocho pétalos de cada Vale Se puede solucionar Y la arcina era esta, ¿verdad? Una, dos y tres Perfecto Madre mía Vaya nivelazgo Guapo, guapo Uy, va Que me dan dos Que son grandes Tanto mejor Vale Necesitamos también semillas Semillas, semillas Que creo que tenía por aquí guardadas Perfecto Entonces tenemos la semilla Tenemos esto Tenemos esto Y el cubito Con esto en principio Deberíamos tener todo lo necesario Para nuestros crafteos favoritos Una y dos Una y dos Y ahora la semilla Perfecto Echamos cubo Cargamos cubo Y repetimos el proceso Vale Y vale Perfecto Que maravilla Y que habíamos dicho Que quitábamos cuatro Tenemos dos, ¿no? Eran cuatro A ver Una Dos Tres y cuatro Sí Necesitamos cuatro O sea que van a ser tres por lado Doce plantas Estas van más lentas Pero lo va haciendo automáticamente Lo cual mola cantidad Vale Repetimos Echamos y echamos Perfecto Echamos y echamos Ponemos la semilla Cogemos el cubo Cogemos agüita Echamos y echamos Y así todo el rato Un no parar De generar flores generadoras Vale Perfecto Vamos a poner aquí La porquería que no queremos Los pétalos que hayamos utilizado Esto vamos a poner aquí Y vamos a poner más plantitas Plantitas everywhere Esta por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale Vamos a tener que coger la varita Supongo Ahí están todas Están todas, general Sí, señor Oye Vale, todo agenerando, ¿no? Vale, perfecto Bien, pues hasta aquí lo de las generaciones En plan sencillote, ¿vale? Lo primordial, lo principal, lo más accesible Cuando empezamos a desarrollar este mod Vale, ahora lo que tenemos que hacer es el altar rúnico Que para ello El altar rúnico A ver, creo que había que utilizar uno de estos Que hicimos el capítulo anterior Y luego necesitábamos la piedra esta rara Y había que hacer una especie de casco Metiendo en el centro un diamante, si no recuerdo mal Bueno, si vemos que no me sale Pues cogeremos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tiramos de libre y lo miramos O sea que sin problemas Vale, esto iría así Y traca, traca Vale, altar rúnico Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale, el altar rúnico Funciona igual que esto, hay que ir echándole cositas Lo que pasa que Eso necesita energía Con lo cual vamos a tener que canalizar Esta energía y esta energía Quizás aquí A ver Aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos Aquí Perfecto Vamos a... Estoy probando, eh A lo mejor no funciona Pero yo creo que sí Creo que sí Vale, quitamos Bueno, tenemos que dormir Voy a hacerme una cama Voy a meterme una cama Ahí dentro Que para eso nos hicimos la casita Para poder estar desarrollando el mod del botanie Y guardando cositas Es la casita botania Así Escondía la montaña Y ya de paso la podíamos decorar Y todo un poquito el techo A ver Dormimos Captura de pantalla Guardada como Veinte, veinte Del once del veintidós Del tal Pam, pim, pum, pam Estoy viendo cuando grabo Y no corresponde cuando subo Vale Lana ¿Dónde tenemos las cosas para teñir? Aquí Uno, dos, tres Pero esta cama tiene que ser roja Sí o sí Si no, no vale Y dejo de jugar Vale Por aquí así El somier El colchón Y... Vale No ha valido Genial Perfecto Y para el techo Para el techo Para el techo Es un techo guapete Un techo guapete que sea de losas ¿No tenemos más de esto, tío? Netherrack Vamos a cavar un poquito de nether Esto lo necesito Esto lo necesito Esto lo necesito Sí Así Y así Perfecto Yo si no me equivoco Daba los ladrillitos ¿No? Vale Joder Tengo un atascamiento mental Brutal barra tremendo Sí Y así Esta es la idea Es con esto Hacemos así Cogemos un bloque Se podrán hacer los ardes Yo creo que sí No Vale Madre mía Mis hornos Como andes rápido, tío Qué maravilla Esto es una pasada Vale Y esto sería así Vale Pues vamos a poner esas Y el suelo va a ser oscuro No sé si tengo más material oscuro aquí Yo creo que el rojo de granito Era el nether ¿No? Vale Piedra negra pulida Vale ¿Esto cómo se hace? Vale Quemando esta Si era algo así ¿No? A ver Pues tío Este es más verde que Piedra negra ¿Y esto cómo se llama? Piedra negra Ah Porque a lo mejor no hay que quemar Simplemente hago así Vale Y ya con esto así ¿No? Oh tío Qué maravilla Vale Vamos a dejar esto por ahí Que no lo queremos para nada Esto tampoco Esto por aquí Esto por acá Perfecto Y yo creo que con esto Debería más de tener Supongo Espero Teretetere Teretetere Teretere Una más Una más Pero al final sí que va a hacer falta Quemar más cosas Ah mira Aquí tenemos otra Joder tío Qué maravilla Oh también Lo que vamos a hacer Irnos al nether Y farmalo directamente Ir a la fuente Ah bueno Esto lo hice un poquito más amplio Es verdad Por aquí se bajaba Por aquí se salía Me estuve protegiendo esto ¿Verdad? Sí Mira me lo estuve protegiendo un poquito Para no caernos Vale 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 Oye qué maravilla Me tengo que quitar A ver Gráficos Soluciones varias Mostrar FPS Buena Uy va Que me atacan Que me atacan chaval ¿Y por qué me atacan? Porque no llevo Bueno primero vamos a dormir Nooo que oro Jejeje Vale Teterías aparte Graciosillo Estatoluz Qué graciosillo Míralo Vale Hacemos así y así Y en principio ya no me atacan Que somos del clan del oro Chaval ¿Dónde está? ¿Eh? Ahora sí ¿verdad? Vale Hola Mira que bicho Necesitamos ponernos herramientas Chicos Vamos a quitarnos esto Vale Pero bueno Que no ataques a mis compañeros Pero bueno Vaya bombazos Vamos a llevarse en toda la face Pero bueno Inlucky ahí Vale No da penita Dar caña a estos Estos perros salvajes Vale Entonces Vámonos a la fuente Y vamos a coger un poquito De ladrillo Bueno ya que estamos Voy a poner esto aquí Para que lo mire un poquito Porque está Está como oscuro esto ¿no? Está un poquito Un poquito dark Vale Y esta me la llevo todas 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 Las quiero todas Perfecto También me voy a llevar Un poquito de esto ¿Por qué no? Mira el indestructible Qué OP Tío Está vergüenza Cogerlo ¿Sabes? El encantamiento indestructible Me encantan los sonidos nuevos Son brutales Bueno yo creo que con esto Ya tengo para el Para el techo Vale ¿Por dónde habíamos venido? Por aquí ¿no? Hay que poner aquí Unas antorchitas Para saber por dónde vamos Porque si no me pierdo Y ya que estamos Me vea un poquito más de esto ¿Por qué no? Luego de esta zona Ahora os lo enseño Porque el otro día Que vine a farmear No me acuerdo Que le echéis Vine a farmear O a darme una vuelta Hice este puente Lo protegí por aquí Para no caernos Por aquí también Para no caernos O sea que Que no haya descuidos Porque muchas veces Entre enemigos Uy voy a esto Wild dog pet Oli Oye si farmeamos Algún material más De estos de aquí A ver Ya que estamos aquí Vamos a farmear Unos materiales De estos de aquí Por aquí también Te puedes caer ¿Verdad? Ya ves Esto hay que hacer algo Esto hay que hacer algo Que luego me caigo Y pasa lo que pasa Por aquí ya no ¿Verdad? No Vale Hay que cerrarlo Que no me quiero caer Jamás Pues luego caídas tontas Muy mías Y pasa lo que pasa Y aquí se pone esto así Para que no haya duda De por aquí te caes Y ya está Ala Pero otro tío Me ha sentado mal Que dé la caña A tu compañero ¿Ves? Aquí es el típico Que me podría haber caído Perfectamente Vale Esto Esto para que vale Aparte de decorar Me lo llevo Con esto estuvimos haciendo Las casitas de los aldeanos La decoración De los puestos de venta Así que me llevo unos cuantos Que no viene mal Pero yo lo que quería Ahí voy por aquí Pero bueno Esto tiene toda la pinta De ser una Ex-mena O beta De Eh Que me pegan Pero ¿por qué me pegas? Tío Entonces sí que no eres tú Que es tu naturaleza Vale Eso tenía pinta De ser una Ex-beta Muy guapa Que ya ha sido farmeada Oh No, 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 no Tío No 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 A ver si me da Me da que manera morir ¿Qué me dices? Vaya tela Vaya telumen Ahí te queda Bueno Claro Queremos de esas mogollón Porque los ladrillos negros Me molan Me molan mucho Por aquí ya hay Precipicio ¿No? Que tenemos La fría de venta Bueno, ya puedo valer Que al final me van a matar Ladrillos Ah, no, 43 Venga, vale Me vale Que al final me estoy liando yo solo Ey Si tenemos ahí un Amigo Conductor Tira Tata Hmm 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 Tenemos cuarto Tenemos de todo Venga, vámonos Que al final se me alarga La cosa Y estamos desarrollando el botanía Ahí va No, pero, pero Esta velocidad de picado A veces es un alma de doble filo Vale, salimos Aquí Yo creo que en el infierno El hambre baja A la velocidad de la luz ¿Eh? Teretete 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 Vale Cositas que tenemos que hacer Fundamental Importante Necesitamos A ver Hmm Yo creo que con esto Tapoto el suelo Pero por si acaso Me lo hago liso ¿Me van a hacer unas cuantas lisas? Por el rollo de De jugar con Las texturas Vale Y esto vendría aquí Tacataca Tacataca Perfecto Vale A ver Nos ponemos aquí Para dejarlo otra vez Esto lo vamos a cocinar Esto lo vamos a cocinar Esto se deja Se deja Se queda Y se deja Vale Así que Vamos a ir cocinando Esto que no tengo Aparte que me dan experiencia Esas cositas Viene bien tener Ir acumulando Típicos bloques Que no voy a utilizar En la vida Pero que quiero tener muchos Porque si no No puedo dormir Perfecto Tenemos la cama Sí Ahí va Hay que dejarlo En los metales Y minerales Perfecto Y volvemos a dormir Otra vez ¿Por qué no? Antes de que vengan los malos Vale Vaya uñacas Tengo Bueno ¿Habrá creepers Por ahí malignos? No, ¿verdad? Y también Deberíamos Tunear un poco Las armaduras La verdad Que tengo visitas por ahí Pero vamos a ir haciéndolo Poco a poco A lo mejor el próximo episodio Lo dedico a tuneo De armaduras Se quita Se quita Se quita Perfecto Vale Ahora sí que sí Vamos a poder poner Las trampillas Ah bueno Le quité también Una lonchita A la parte de arriba Ahora es un poquito Más alto Tuve que cerrar Un poco y tal Pero bueno Sobrevivimos Yo creo A este trance Esto por aquí Esto por aquí Y esto que lo pondríamos Y esto que lo pondríamos Arriba Vale Perfecto Pero que si yo lo hago así 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 No Así 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 Voy a hacer una prueba A ver que tal queda Por ahí Hay que quitarlo Perfecto Hay que quitarlo Y habría que hacer así Una especie Como de Recubriendo la altura De la pared Y luego por aquí Ya metemos esto Y yo creo que queda Bastante mejor Que no todo cuadrado Me gusta Me gusta como suena Estas se podrían Reconvertir No verdad Pues para la próxima Vale Esto cerrado Esto por aquí Vendría Lo que vamos a poner En un futuro Por aquí Perfecto Vale Y harían falta Trampillas Vale Pero vamos a poner Solo dos Nada más Que tensión Que inhumano Trampilla por ahí Además esto nos chiva De que aquí Se puede salir Vale Esto lo vamos a dejar Por aquí Esto lo vamos a dejar Por aquí Y ya no sé Ni lo que estamos haciendo Ah bueno Si quería hacer También una farola Me cachis en la mar Hacer una farola Que esta parte Está un poquito lúgubre Bueno esto que carga No carga ¿Qué pasa aquí? Dame la varita Vale está Pero claro Esto va lento Como el cabello El malo Esto tiene un poquito Vale Y queríamos hacer Una farola Aquí Así que hay que poner Esto aquí Perfecto No me voy a dejar Por la altura De verdad Que 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 ruinada Vale Esto viene aquí Perfecto Y aquí ya tenemos Luz Hágase la luz Ta 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 Vale Perfecto Bien Habíamos dicho Habíamos dicho Lo del altar Vale Este altar vale Para hacer runas Y las runas van a valer Para hacer muchas cositas Voy a ponerlo aquí Vale Y esto iría De aquí Aquí Y de aquí Aquí O De aquí Ahí No Vale Altar único Vale Así Ahí Esparcidor de maná Esparcidor de maná Esto por ahí Y esto debería tener energía Y aquí podemos hacer crafteos Vale Podemos hacer runas A ver Runas Runa de agua Runa de fuego ¿Ves? Tenemos aquí el altar runico Necesitamos un maná powder De estos especiales Una caña de pescar Azúcar Esto es fácil Esto es fácil El lingote de maná cero Bueno No sé si vamos a poder hacer alguno ¿Tendremos alguna caña por ahí? Vamos a hacer una runita de prueba A ver si tenemos A ver si podemos Se necesita energía De tal manera Es para la A ver Tengo unos inventarios Espetados De cosas Dios Vale Está aquí como calentando ¿Qué estás calentando tú Compañero? Mucho mejor aquí Vale Qué bonito tío Qué bonita Mi zona del botanía Madre mía Palomos observadores Os habría dado cuenta Que he procurado poner mods Que propicien la agricultura Y la vegetación Tenemos árboles nuevos Que Bueno aparte de maderas Con nuevos colores Para poder diseñar Y hacer Construcciones guapas También tenemos Manzanos Que podemos cultivar manzana Tenemos estas plantitas Que nos van a dar Cosas guapis ¿Y esto qué pasa? ¿Se ha gastado? A ver que poniendo más De vez en cuando Y luego tenemos el botania Que claramente son de plantas Así que Viva la fauna y flora Vale ¿Qué más cositas necesitamos? Esto por aquí Esto por aquí La cama que al final no la he puesto La varita El arco El martillo El cubito de agua Esto que no lo he guardado Tío ¿Por qué no he guardado eso? ¿Cuándo he dejado el lipo? A ver Teretete Esto se queda por aquí El libro lo voy a tener que sacar De tenerlo ahí guardado De momento Y aquí no tengo una cama Habría que llevar siempre encima Una cama, eh Para lo que pudiera pasar Uno, dos y tres Tagadugui Perfecto Y estas tres Que me vienen de maravilla Porque ahora cojo algo así Pongo el colchón Pongo el somier Cojo la cama La pongo negra Y... ¿Por qué negra? Tengo la cama Y el alma y todo Vale, se vuelve por ahí Perfecto Y aquí veníamos nosotros Tronco A todo esto Hmm 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 Caña Azúcar Y polvo Me parece que era la cuestión Una caña Donde tengo las armas Aquí No tengo una caña de pescar Pero puedo hacer una cañita de pescar En un momento, eh Uno, dos Que ya los tenemos aquí Eran dos o eran tres Así Perfecto Hilo Tengo que tendremos hilo A punta Una punta Vale Tampoco, eh Vale Vamos a ver si la caña era así Joder, no me acuerdo de hacer una caña de pescar Tío Que cosa más cutre soy Así, así, ¿no? Vale Ahí hemos dicho que caña de azúcar Que eso estaba 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 Creo que fuera hay caña de azúcar Si no vamos a farmar caña de azúcar Y polvo de hueso Polvo de hueso Vale Vamos a hacer una prueba Si realmente la alta funciona Está recibiendo energía Y todo eso Que no funciona y tal No pasa nada Me hago una mazanita Mmm Que rica Hay que comer fruta, eh Importantísimo Si no no funciona Bueno, luego fuera de cámara Reviso un poquito todo el sistema Porque claro En principio Esto Da energía aquí Y esto lo almacena aquí O sea que ya a lo mejor Lo que habría que hacer Ahora que Ahora que pienso Ahora que pienso Es De aquí No No, claro Es que no, no puedo hacerlo Esto me está mandando aquí Energía Vale Puedo valer Bueno Vamos a A concretar Porque al final Me aturullo Haciendo cositas Aquí no hay caña de azúcar Ah bueno En el cofre de los aldeanos Claro Cofrecito De los aldeanos Perfecto Entonces Si ahora cojo Esto Y esto Y esto Ya habíamos dicho Que un lingote de estos ¿No? Voy a coger otro Para que siempre Tener uno A ver Si ahora cojo Y hago Así Y así Y así ¿No? Vale ¿Qué me falta? Tengo un guata aquí Oye Que no me quites el libro Con mi chuletilla Del botanía ¿Qué pasa? Patotas Y Qué guapo eres cabrón Y lo sabes ¿Cómo que lo que? Vale ¿Qué hay que ir? Vale Hay que ir desbloqueando El proceso Porque está en lo que Está cerrado Con candado No podemos No podemos A ver Fundamentos y mecánicas Flora Flora Objetos místicos Vale Esto es para hacerme cositas Lo azul no es demasiado bueno Lo verde sí Pero bueno Va a hacer El hierro verde Ya se falta un poco más Ornamentos y accesorios Artefactos del fin Manipulación de maná Vale Tableta de maná A ver Aunque usar los esparcidores de maná Para transportar maná está bien Existe otra forma diferente de hacerlo La tableta de maná Es un objeto portátil Que puede transportar maná por sí mismo No solo eso Pero otros objetos Pueden extraerlo de ella Tanto en cuanto lo necesiten Haciendo que la tableta Sea una herramienta Esencial Arrojando una de esas Encima de una pila de maná Permitirá la transferencia de maná Entre ellas Haciendo shift click derecho Sobre la pila de maná Con una varita del bosque Cambiará la forma En la que el maná Fluye Por último Al contrario Que los objetos normales Patotas Déjame La tele Trongo Me tires la tele En mitad del vídeo Estas nunca desaparecerán Al cara Al suelo Por último Al contrario Que los objetos normales Estas no desaparecen Vale Y eso es A ver cómo se hace una tableta de maná Simplemente por el puro placer De tener una tabletita de maná Tableta de maná Tableta de maná Chacacha Tableta de maná Perla Y rodeada de cuatro ¿No? Vale Es facilillo Para eso Estos dando vueltas Que tengo que ver Ahora que es lo que pasa Vale Una perlita de maná Vamos a tirar otra de esas también Que no se diga Que se digan En la esquina El venado El venado Que eso a mí Me mortifica Oye Vale Que hay que apuntar bien Thor está flipando Con Oye Patotas Hostia Ya hay Está flipando Con los efectos especiales De la pila de maná No te digo más Vale La cama Que yo creo que va a estar aquí Cama negra En suelo negro Vale Dormimos Es importante tener una cama Cerca Cuando cae la noche Para no arriesgarnos A que venga un creep Nos reviente Y todo esto Esto no es una serie bélica Ni de hostilidad Patotas Te tiro los trisquetos Ah bueno Es que está persiguiendo Una mosca Que fuerte Como usted ya tiene Una cámara Y grabarlo Para que lo veáis Patotitas por aquí Patotitas por allá Te la estás jugando Amigo mío Tiritiritiritin A ver Necesitamos La friolera de 8 Vale Vamos a hacernos una tablilla Y vamos a ver Si podemos manipular Un poquito Las energías místicas De la fauna Y de la flora Bueno de la flora Más bien Vale Ahora cogeis una tabletita Pero Madre mía Una tabletita Y ahora llego yo Con mi tabletita Esto yo creo que no ha generado Nada Pero nada Esto 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 no Genera Lo que yo te diga Patotitas Patotitas Vale La tableta La tengo que revisar Obviamente Porque no sé muy bien Ahora mismo Cómo hacerlo Que funcione A ver Quitamos esto de aquí No lo quitamos en el libro Volvemos a lo que está Vamos Tabletas de maná La tableta de maná Es un objeto portátil Que puede transportar maná Por sí mismo No solo eso No solo eso Pero otros objetos Pueden estar en lo De ella Tanto en cuando Lo necesitan Haciendo que la tableta Sea una herramienta esencial Arrojando una de estas Encima de una pila de maná Permitirá la transferencia De maná Entre ellas La arroja Y no pasa nada Haciendo shift click derecho Sobre la pila de maná Con una varita del bosque Cambiará la forma En que el maná fluye Amigo Si yo la cojo la varita Me la pongo en la mano Me vengo para acá Vamos a echarle aquí Un poquito más de carbono A la movida No tengo ya carbón Tío Así Esto se queda por aquí Esto se queda por acá Y diamante No voy a hacer Que no me apetece Vale Si yo la cojo la agua Flujificador de maná Lenter de maná Manatide Beleus Chispa esparcidor de maná Esparcidor de maná De redstone Introducción al maná Oye Bueno Vamos a hacerlo por la forma clásica Eh... Runas Runa Vale, ahí habríamos dicho que queríamos hacer esta, ¿verdad? Ahí me faltaba el manapowder 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 Ahora vamos a hacerlo de la tableta, ¿eh? Vale, te la llevo aquí Me la pongo Lo tiro Dios, ha sonado en plan poderoso Pero a lo mejor no tiene energía esto, ¿eh? Quémate, quémate Hay que poner aquí plantas de fuego a saco Ahora cojo la bolsa que tengo pétalos para aburrir Creo que no se queman Aquí está pasando ya De todo Y esto yo creo que no genera maná Ni de coña, ¿no? Vamos a ver Vale, esto está dando aquí El esparcidor de maná Y esto Está lleno, ¿no? Este está vacío Este está lleno Ah, a lo mejor como está lleno Vale ¿Y qué tengo que hacer ahora mismo aquí? Tengo la caña Tengo el azúcar Tal Pero no me lo da Porque no tiene energía suficiente Me dice X Y me dice X por algo Caña de pescar Caña de azúcar Polvo de hueso Lingote de manacero Nos van a dar Tornar de aguarita Muy poquita energía ¿Y esto cuánta energía tiene? Amigo Vale Vale, vale, vale Que a lo mejor no teníamos ligado El esparcidor de maná Hasta Esto de aquí abajo Puede ser Ah, bueno Que tarda un poco en hacerlo, ¿no? Porque vemos ahí Como una especie de redondezas O necesita más energía A lo mejor, ¿no? Yo creo que necesita más energía Porque tenemos una X En algún sitio A ver A ver, a ver, a ver Esto está lleno, tío No Esto Esto de momento Lo vamos a poner Ahí Que vaya cargando Estas florecillas Ahí ¿Y por qué no cargan? ¿No es agua parada? Esto Creo que sí, ¿no? Vamos Vamos Que pues está cogiendo aquí infinito Acabo de escuchar una rata No sé dónde A ver A ver A ver Varita del bosque Nado vinculado Esto Que tiene energía A tope Este está vacío Tiene la barrita blanca Este tiene la barrita verde Está a tope ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? A este ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no funciona, tío? ¿Qué? Se me está escapando A ver ¿Este era agua en movimiento O agua quieta? Porque a ver si me estoy yo Liando Eh... Maná estrella No Vamos a venir aquí Readores Ostras De las que hemos sacado ahora En un área de 3x3 Las hidrohortensias Sorberán agua quieta En un área de 3x3 A lo mejor A lo mejor Un área de 3x3 Esto me sobra Pero yo puedo quitar esto, ¿no? Perfecto Y si se genera agua infinita Y todo esto, ¿no? O sea, esto ya es lo De nivel 1 De Minecraft Y si yo cojo esto Y lo pongo aquí Esto me está generando Agua 3x3 Quieta Bueno, necesitamos 3x3 Para cada hora Para cada planta Listo No se carga más A ver Ahí se encuentra A ver A la misma altura Las hidrohortensias Sorberán agua quieta En un área de 3x3 A su alrededor A la misma altura Generando mana Haciendo esto También parece funcionar Más rápido con lluvia Por favor Comando Truco Llover Esto no se genera, tío Y no sé por qué ¿Qué le falta? Ahí yo creo La varita en mano Que me enseña aquí Las cositas Varita del bosque El altar rúnico Está pillando cosas ¿No? Pueblo de hueso Porque el icono de la runa Tiene así como un tiempo Y le falta La última porción de pizza ¿Quién se me ha comido La porción de pizza Del tiempo de generación De mi runa? Esto está Las últimas Esto está Ah, vale Nos hemos quedado Sin energía Pero vamos Así, así, así Vale, no hace falta Ligarlo todo La gente es inteligente Y obviamente Esto ya está generando ¿No? Vale, vale Genera Y da Vale, vale Oh, vale, vale Un fallo de energía Vale Necesitará mucho más Porque es que me voy a quedar Sin árboles Para generar carbón vegetal Truco O sea, a este ritmo Yo realmente no sé Genérate Runita Genérate Vale Esparción de maná Está a tope Y este de aquí También tiene bastante Vale Y esto Esto no genera nada Tío A la misma altura Vale Vale, las plantas están mal puestas Entonces Aquí tenemos un 3x3 Pero claro Sí, ahora Vamos a hacer una prueba rápida Sí, ahora mismo Te quito esta planta Te quito esto Ahí va Se nos cuela el agua por abajo Y aquí te pongo una planta La planta se va Porque no sé si esta es la misma altura Que yo creo que sí Debería ser la misma altura O Por el contrario Habría que ponerla aquí Lo que me parece raro Raro, raro Este sería ya un poco raro, ¿no? Esto lo veo yo Aquí algo pasa Que me falla A mí A lo mejor es mucha agua Para tan poca cosa Esa poca agua Para tanta flor Vamos a probar solo con una flor A ver Dormimos Nuevamente Oye No he puesto No he puesto el techo, tío Soy el ser más cutre De la verna A ver Vamos a poner el techo Ya a la vez Lo quitamos encima Y proseguimos ¿Queda bonito? ¿Queda precioso? Lo terminamos luego Vale A ver ¿A esto qué le pasa? Mogollón Energía Mogollón de energía Más bloque Y varita O sea, ¿qué significa ese más? Más bloque y varita Vamos a poner un bloque de este Vamos a poner un bloque de este A ver Vamos a poner un bloque de este Vale, había que echar el bloque Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bájate aquí otra vez Vínculo, función, vínculo Vale ¿Y por qué se les va la energía, tío? ¿Se morirán? ¿Y le ponemos solo una? No sé Ah, mira De la tableta a la pila De la pila a la tableta De la pila a la tableta Vale, entonces si yo la cojo y hago esto No se carga Hay que dejarle ahí que se cargue un poco más Vale Ya, a ver si se ha cargado Sí, 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 sí Se ha cargado, tío Vale, 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 vale Hay que dejarle un ratito para que cargue Bueno Esta que la pasa Vale Mira tú Y esto aquí porque no se carga, macho Algo pasa con esas plantitas que no se cargan Por alguna extraña razón Pero claro, ya están todas vinculadas Y esto es un bloque de 3x3 No sé Lo tendré que mirar Vale, de todas maneras lo voy a dejar aquí Porque esto ya se está alargando mucho Bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna runa así A ver Runa de fuego De tierra Uf, hay un montón, eh Hola Runa de gula Necesitamos una runa de fuego Una runa de invierno O sea, que las básicas son Agua, fuego, tierra, aire ¿Vale? Como si fueran los 4 elementos básicos Y estas de aquí ya hay que meter más cosas Alucinas Vale, de momento se va a quedar así Voy a tener que investigar lo de las plantitas Porque leches no generan A ver Perfecto Mira que poquito se me ha cargado Esto tiene bastante maná, eh Esto es una pila buena Bueno, vamos a dejarlo aquí Porque tengo que investigar Porque las florecitas de hidrohortensias Hidrohortensias no me cargan ¿Vale? Porque tener que estar echando carbón En las de fuego me parece un poquito Dependiente Pero bueno, de momento lo vas a dejar por aquí Yo creo que es suficiente Hemos ido avanzando un poquito Hemos hecho nuestras dos primeras runas Y seguiremos avanzando con el botania Pero me gustaría antes de avanzar con el botania Hacer un poquito de construcción Para el próximo episodio Y me gustaría terminar bien la casa Así que vamos a terminar bien la casa Y nos va Para el próximo episodio Terminamos la casa Y nos equipamos las armaduras Yo creo que eso van a ser un poquito Los deberes Así que poco más que decir Poco más que hacer Por este episodio Un verde al barceláculo por aquí Espero veros en el siguiente gameplay Como siempre Que hayáis disfrutado tanto Como Teta Me lo paso yo jugando Y poquito más Adiós